... Bueno, estamos asistiendo con los responsables de la Diputación... ...y también responsables de la empresa que está realizando esta obra... ...que es el colector general dentro de la ciudad de Sigüenza. Yo como alcalde y como presidente de la Diputación... ...porque en esto es el doble papel, agradecer este trabajo que se está realizando... ...porque como ha explicado Félix Herranz, pues es un problema latente... ...de mucho tiempo en Sigüenza, porque por las filtraciones de este colector... ...de aguas fecales que iba bajo el nivel freático, pues conducía a problemas... ...ahora luego de llegar a la estación depuradora. Es una obra, como se ha dicho, valorada en 500.000 euros... ...y que se va a actuar en unos 920 metros de longitud... ...ahora mismo llevamos hechos 220 aproximadamente... ...y bueno, yo creo que es una obra importantísima... ...sobre todo para, digamos, el ciclo hidráulico de la ciudad... ...y sobre todo para también el tema de la depuración. Bueno, pues estamos aquí en esta obra de en Sigüenza... ...esta obra que está hecha con los fondos financieramente sostenibles... ...esta obra que tiene de presupuesto medio millón de euros... ...como ha dicho el ingeniero jefe... ...es una actuación que no es muy vistosa cara al público... ...pero sí muy necesaria. Esta actuación, junto con la calle últimamente de Lumilladero... ...son unas obras que eran muy necesarias en la población de Sigüenza... ...y esperemos que la gente esté contenta con ellas. ... ... ...